Acá estoy, huevón, acá estoy No vas a subir a probar Yo tengo el poder Ay, yo, producción, grabando El éxito, señores Salud a la voz de Carlitos Sánchez en gas Combinación de la cubria Márcate Te da este un carro ya, oye Los químicos, a ver Pero en sus ojos tan cansados Te llorás Y yo pasaba siempre, siempre De escuchar Empecemos de una vez Yo olvidé tu infidelidad Pero te juro que esta vez No caeré Y no me beses Que tus labios llevan ya El sabor de otra boca Que te amó No te derritas que ya no No quiero hacerte el amor Toma tu cosa de una vez Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no No, no, no La gente, los químicos Los químicos Los químicos Los químicos, los químicos, los químicos Márchate, márchate Loco, 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 loco Saludio, coperrón Buena, Aretoncio Oye, acomodoncio Pequeño, Kibia Rodos Márchate, márchate Márchate, márchate Pero te juro que esta vez No caeré Y no me beses en tu labio Lleva ya El sábado Todo marrón Que te amo No te repita que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya por favor Que tú dejaste en mí Los físicos cicatrices Sí, sensación anal Sensación anal, Iaco Pará, desamor, Luis Ese pequeño aquí le da mucho cariño, ¿ah? Vamos a regalar La gente de los físicos, los hijos de Dios Luis Adolfo, no solo quiero brindar, no más Buenas días, cabezas de carnero Quiero para brindar, no más No supiste valorar, si es que me gustó Me bailaste en tus orejos como un niño Ahora tengo el nuevo amor o tu cariño El gusto siempre sigue en tu camino Se calla, se da arriba, se mata hoy llorar Es tarde, es tarde, seré lo que me da Dale vuelta a esta máquina Este es otro mamá Por lo más, socorre ya Dice en tu final ¡Gracias, plasta! ¡Holango, salud! ¡Hola, Gampier! ¡Dice para acá, ¿me voy a un gris allá? ¡Dice para allá, voy! ¡Gampier, si te van acá! ¡Maldito paparrata! ¡Para Polango, que recién acaba de emigrar! ¡La empresa Intel! ¡Hola! ¡Date a la subvención a los físicos! ¡Gracias, plasta! ¡Garqué! ¡Es su pequeño Kilian! ¡Es! ¡Es carajo! ¡Los chukis! ¡Los químicos! ¡Sicoye, guácar, tal que! ¡Y los químicos, a ver! ¡Y la gente de los cinco detalles! ¡Lo decimos bien fuerte! ¡Junto al cast! ¡Vamos a irse! ¡El va! ¡El va! ¡El va! ¡Sor! ¡Aca! ¡No supiste valorar! ¡Si es que jugaste! ¡Oye, oye! ¡Me engañaste y lloré yo como niño! ¡Ahora tengo un saldo amor! ¡Otro cariño! ¡No perdiste, sigue, sigue! ¡Tu camino! ¡Se calla! ¡Cuidále! ¡Más ahora llorar! ¡Cuidáleos! ¡Cuidáleos! ¡Para querer! ¡Cabele lo rompería! ¡Dale vuelta esta página! ¡Vete el sol a bajar! ¡Con coro más! ¡No correrías! ¡Con triste es tu final! ¡En el arquero chiquí! ¡Para qué triste es tu final! ¡Ahora bajar! ¡Ay! Se calla tu lágrima, pasa hoy de llorar Muy tarde es para querer, quererlo revelar Dale vuelta a esta página, este es otro pata Como lo más, no corre ya, triste es tu final Buenas, Valesi, la 52 y Carmen Para mi esposa, Darkiel, Ganchis, la gente de la 52 de Huaca, lo escucho Buenas Buenas, Chalopay, Iris Para Marisol y Gael, por matar a Gigiene Con cariño Darkiel, Ganchis, la gente de la 52 de Huaca, ¿no? Ganchis Buenas, Darkiel Para Darkiel, 52 ¡Qué tremendo! Tremendo espectaculazo Tremendo espectaculazo hoy día